Buenas tardes, me llamo Yolotun. ¿Qué dijo? Episodio 105 ¿Yolotun dijo que se llamaba? Sí, vengo porque me deportaron y no tengo ningún lugar para quedarme a dormir. ¿Y usted cree que en esta posada va a conseguir lugar? Sí, señor, por favor, acépteme. Voy a consultarlo con el dueño, porque yo no soy el dueño. Yolotun. No puede ser, ¿verdad? ¿Qué Yolotun habla, Silvestre? Yo me acuerdo que tuve un amor veraniego que se llamaba Yolotun. Yolotun, la mujer que te hizo infeliz. Ay, mis hijos están bonitos. Sí, están hechos una guapurera, mis sobrinos. A propósito, quería comprarles esto. No sé si te gusta. Ay, porque de nada. Estás haciendo bastante por nosotros. Yo haría eso y más. ¿Y por qué? ¿No te has dado cuenta que hay cierta conexión entre nosotros? Sí. Y una buena. ¿Tengo que ir al trabajo? Ah, claro, claro, normal. Buenas. Me llamo... Sí, ya sé cómo te llamas. Silvestre me contó. Yo soy el dueño. Buenas tardes, buenas tardes. No tengo dónde dormir. ¿Una posada me puedes dar, por favor? Con mucho gusto. ¿A qué es el departamento? Cruzando a la derecha. Esta es la llave. Cualquier cosa me tocas a mi puerta. ¿Cómo se llama? Don Winnie. Don Winnie. Don Winnie. ¿Eh? ¿Puedo teste de todos los tiempos? ¿Qué tal te queda. ¿Qué tal? Yo también. ¿De qué tal?